Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos hard cakes de plátano excelente para acompañar su cafecito mañanero. Acompáñenme a prepararlos. Vamos a utilizar tres plátanos maduros, una taza y media de harina todo uso, tres cuartos de taza de leche entera, dos huevos, tres cucharadas de aceite vegetal o mantequilla derretida, una cucharada de royal o polvo para hornear, una pizca de sal y una cucharada de vainilla. En el vaso de la licuadora vamos a agregar los plátanos, huevos, vainilla, aceite o mantequilla y la leche y vamos a licuar por un minuto. Agregamos en un bowl y vamos a agregar la harina ayudándonos de un cernidor. Agregamos el royal o polvo para hornear y la sal. Mezclamos perfectamente que no nos quede nada de grumos. Ok, listo, vámonos a la estufa. Ok, ponemos a calentar una sartén y vamos a pasar un poco de mantequilla o aceite y agregamos la mezcla. Los vamos a cocinar a temperatura media baja para que no se nos quemen. Los volteamos. Ok, una vez que está cocido por ambos lados, lo retiramos. Hacemos lo mismo, poquita mantequilla para que no se peguen. Y agregamos la mezcla aquí dependiendo del tamaño que usted lo quiera hacer. Volteamos. Ok, una vez que está listo por ambos lados, lo retiramos y así continuamos hasta terminar. Ok, amigos, pues miren, ya terminamos con los hot cakes. De verdad que quedan deliciosos. Quedan bien esponjocitos. Miren. De verdad que están muy muy ricos. No es necesario agregarles azúcar. Quedan espectaculares. Espero que se animen a prepararlos. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.